¿Qué tal esa banda? ¿Cómo están? Hola Estamos en un evento de YouTube Miren esto, las hamburguesas son rojas Así como el logo de YouTube Y rojo en portugués, no se dice rollo ni nada Se dice permelio ¿Qué tal ahí, eh? Justo ahorita estamos en la inauguración Del YouTube Space de Río de Janeiro Y está copado, eh Me tiene flipando esta cosa, tío Hola amores, ¿cómo están? Uy, creo que este gatito, ya está Hoy es el día 2 aquí en Río de Janeiro Y vamos camino al YouTube Space Porque ya vamos a empezar la agenda de este YouTube Pro Week Hoy ha sido un día bastante, bastante relajado Estoy emocionada porque está Ahora les montó una foto de mi outfit Está bien diferente, es un vestido de Santa María Que es como por el tobillo Está bonito, está bonito Y ahorita estamos en el lobby esperando a que baje todo el mundo Supuestamente la cita era ya Pero la gente es muy incumplida Quiero contarles que he intentado todo lo posible Para subir video en PauTips y en PauVlogs Pero el internet está muy malo Vamos a ver si ahorita que vayamos al YouTube Space Va a haber mejor internet Porque en serio, me estoy desesperando Y ya no puedo hacer nada Hoy es el primer día del Krayer Summit Y ya estamos en el lobby esperando a empezar Ahí están los Puchis Los Polinesios Luisito Rey Tengo que contarles que mi estómago está estúpidamente destruido Desde Miami No mames, no puedo Entre vómitos y llarreas Y unos colores que traigo cabrones Entonces estoy con una cara como de... Ya estamos en el YouTube Space Con los boludos Con los boludos y con ocho mil brasileiros Que no hablan español Está sumamos mis emellan Que piñada está pasando Ya ligaron Ya se voy a desparchar como Dios Hombre de sus viejas es que... de verdad, tranquila para, 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 para ¡Prasilo es un mojo! ¡Pante el quelló! ¡Pante el quelló! ¡¡¡Epa, epa, loba! ¡Ay, no son amóooor! ¡Ey! ¡Ay, no son amóooor! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Venta cabrón, venta cabrón Bandita, quiero que piensen en una persona que quieran mucho ahorita, sea quien sea, y le escriban y le digan que la quieren mucho No hay nada más estúpido que no demostrarle amor a la gente que quieres, escribanle Esta bella noche quiero que piensen en alguien a quien aman con todo su ser, aman, y que le escriban y le digan, te amo, porque eso es lo importante de la vida, eso es, siempre Buenas noches, Ricky Bandita, la fiesta en Brasil está muy perrona, eh, así, perrona Si o no que está perrona 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 Oh, pero es que bella vista y que hermoso día en Brasil Y yo estoy acá editando Maldita sea Hola y todos estamos en un nuevo video, pero antes de comenzar les quiero decir dos cosas muy importantes Primero, me dice flequillo solamente porque ustedes crean que me lo haga Parece mi pareja bolido Tipo Miles Macarena É eh Maluma 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 page Y aquí va Youtubers Braziloños Portugueses Hola Youtube Y estoy hablando con Joss Y le enseñe unas pequeñas palabras En español, en argentino En realidad La concha de tu madre Crack Te mato No puedo creer Ta 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 La concha de tu madre La concha de tu madre La concha de tu madre Vamos a disfrutar Y les voy a llevar conmigo Les voy a mostrar todo Estén atentos Mojitos Mojitos Arranca el brindis a la noche De 3 de la tarde De desayuno a Mojitos Acabamos de llegar al evento Es la inauguración de Youtube Space De acá, de Brasil Hay como un túnel Entremos por el túnel No se muestra ¿No? No se puede ver Claro No será Dreading Bueno, vamos a ver la armonía Y otra vez Y sin lavarte las manos Sin lavarte las perras Manos No mames, vete a la verga Ya tengo llaves de tu cuarto Mira lo que encontramos Calle Don't Worry Con esquina Be Happy Tienen que saber que me tomé una foto Con esta persona de aquí Y yo, bueno, me cayó bien, voy a subirla Y me empieza a reclamar Grabando, que por qué subo Que no le pagué, y ahora él sube algo reclamándome O sea, y me pago Tienen que saber que sigo con el problema Con él, me sigue cobrando O sea, ya No, ya en serio Eso no es cierto, nos llevamos bien Años de amistad Y es broma Pero ya se estaba creyendo esto O sea, ninguno cobra más que él Caminota, caminota Súmase Operativo de rescate Operativo de rescate Pues empezamos con la gira de entrevistas Para el Custom Sales Hola, buenos días Miren Me va a salir un fuego Puta madre Pero les vengo manejando un gran tip Hay unas pastillas que se llaman aciclovir No sé si las venden en todos putos lados Pero El tip de estas pastillas es que te las tomas Cuando te va a salir el fuego Y como que lo ceba Y lo seca Y lo manda a la mierda No entiendo por qué Unas pastillas que hacen tanto bien No son tan famosas Pero son muy famosas como en Estados Unidos Y un primo que vive ya Me pasó el tip Pero aquí también las venden Así que Tengan ese tip Guárdenlo Y cuando estén en mi Me lo pinche agradecerán Ahora estamos con Barbie Pachinsta La Nutri anda por acá Y Kipiroki Muy bonito Estamos aquí con Mario Curaçao Y vamos para el bañero El bañero muskeleno me hizo Y vamos para el bañero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!